¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! Y estamos de regreso al mundo de los mutantes. Otra vez está el equipo de Charles Xavier en la pantalla, conectándonos con una trama que comenzó en los noventas. Fue hace 84 años. Y por eso en este video te traemos los datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de los primeros dos capítulos de la serie de X-Men 97. Y antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de los dos primeros capítulos de esta serie. Así que si aún no lo has visto y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Todo el episodio está realmente inspirado en la caricatura de los noventas. Se sienten los colores, la estética, la música, el estilo de animación. Todo conecta con esta serie de nuestra infancia. Pero hablando ya de cosas específicas, desde los créditos nos llevan de vuelta al pasado y a este sentido nostálgico. Desde los créditos nos traen cosas nuevas. Podemos ver en la intro que se ha modificado para incluir a Morpho y a Bishop, que ahora son miembros del equipo. También podemos ver que hay un cambio en los créditos porque no vemos la presentación de Charles Xavier. Y por el contrario, vemos que aparece la figura de Magneto. Los capítulos seguramente de manera consecutiva nos traen una recapitulación de lo previo de en cada episodio. Escuchamos esta frase de anteriormente en X-Men 97 como lo hacían en la serie original. Algo que seguro veremos en todos los capítulos. Parece que esto será algo que veremos de manera constante en la serie. Podemos ver una escena en el primer capítulo que presenta una toma de Times Square en Nueva York. No solo es una referencia a este icónico lugar, sino que es que decidieron llenarlo de referencias del universo cinematográfico de Marvel. Estas incluyen el logotipo de Stark Industries y Vista Corp, la compañía que Scott Lang trabajó y expuso antes de convertirse en Ant-Man en el MCU. Aún no sabemos a qué dimensión pertenece esta serie. Lo que sí sabemos es que tienen el mismo sistema de noticias que el universo cinematográfico de Marvel. Aparece el mismo canal de noticias que ya hemos visto anteriormente, llamado With, que lo conocimos desde Iron Man, Spider-Man y hasta en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. La noticia que nos presenta es la triste noticia de la muerte de Charles Xavier, que fue asesinado por el extremista antimutante Geirich. Algo que ya conocíamos desde la quinta temporada de la caricatura de los noventas, pero que sabemos que tiene más contexto, porque el profesor X se lo llevó Lilandra para curarlo. Y esta muerte de Charles Xavier dicen que fue el 11 de noviembre de 1997, lo que conecta perfecto con el final de la caricatura y evidentemente con el título de esta serie. Y a pesar de que no creemos que aquí está muerto Charles Xavier, es algo que sí pasó en los cómics en 1985 en el cómic de X-Men 200, donde le pide a Magneto que se haga cargo de la escuela de mutantes como parte de su última voluntad. En una escena que parece mostrar cómo sigue la situación con la gente antimutante, podemos ver una página de periódico que es de otro medio famoso en Marvel, y es que es una portada del Daily Bugle, conocido periódico del universo de Spider-Man. Y el periódico de hecho se pregunta dónde está Spider-Man y si este es un mutante, algo que la gente del mundo de los cómics se suele preguntar, porque puede que nosotros conocemos a la araña radioactiva, pero muchos no saben de dónde vienen sus poderes. Y en esta página se ve que están hablando de un fashion show, donde vemos a Banshee, Dust, Maggot y Marrow como modelos. En el episodio 1 seguimos a un nuevo personaje, Roberto da Costa, un adolescente que parece que como muchos otros no es bien aceptado por su familia y amigos. Esta historia se parece mucho a la manera en la que nos presentaron a Jubilee en el primer episodio de la caricatura, y su personaje funciona perfecto para ir reintroduciendo a estos mutantes. Pero Roberto no es un total desconocido, en los cómics Roberto es conocido como Sunspot, debido a sus poderes solares, seguramente al igual que Jubilee, poco a poco nos irán revelando su potencial. Sus poderes incluyen la capacidad de absorber y canalizar energía solar, lo que le permite volverse más fuerte y resistente, es de origen brasileño, lo que nos recuerdan como la representación y diversidad siempre han sido importantes para este equipo. Y en la serie conocemos a más mutantes, cuando le preguntan a Roberto sobre sus poderes en la sala del peligro, y le pregunta si puede disparar bolas de oro desde su cuerpo. Esta es una referencia a un mutante real en los cómics llamado Gold Balls, que puede hacer exactamente eso. Gold Balls, cuyo nombre real es Fabio Medina, fue creado en el 2013. Los aretes de Jubilee tienen escrito su nombre como el diseño original de los cómics. Y podemos ver en este lugar un brazo de los sentinelas, de hecho esto es lo que parece que han modificado para poder usar como armas de los antimutantes. Estos son unos robots gigantes diseñados para capturar y contener a los mutantes, fueron creados por el gobierno por una organización conocida como Amigos de la Humanidad. Así que parece que en esta serie animada siguen utilizando esta tecnología. Durante la discusión de Cíclope y Jean Grey sobre Bolívar Trask y los sentinelas, se hace una referencia a Madre Poore. Este es un lugar ficticio que en el universo cinematográfico de Marvel ya se volvió canon. Es una isla que se le conoce porque hay muchos negocios ilegales y a donde el varón Semo le gusta ir a bailar. En la oficina de Charles Xavier tiene una foto con los X-Men originales. Podemos ver a Jean, a Cíclope, junto con Bestia, Iceman y Angel. Es el equipo original de los X-Men de los cómics. Nos revelan la clasificación de mutantes nivel Omega. Esta es una clasificación que hemos escuchado que se les da a los más poderosos de todos, lo top de lo top. Y este nivel de mutantes es usado por los sentinelas para referirse a Tormenta. Otros sentinelas con este nivel de poder son Jean Grey, Charles Xavier, Richard Franklin y por supuesto Magneto. Y hablando de Storm, la vemos con un nuevo estilo mucho más punketa. Ororo Munro, también conocida como Tormenta en X-Men la caricatura, pues tenía una larga cabellera. Pero en X-Men 97 lo cambió por un moicano. Y este es un look que ya le habíamos visto antes, porque en la corrida de Chris Claremont en los 80s le cambiaron por este look. Para el capítulo 2 vemos el regreso de Magneto. Este enemigo declarado de la humanidad parece tener un cambio. Pero su cambio se entiende más si recordamos como lo vimos al final de la caricatura, tras la aparente muerte de Charles Xavier. Vemos que algo se está cocinando con esta historia porque parece que Magneto quiere continuar con su legado. Se presenta como nuevo líder, pero hay algo más. Volvemos a escuchar sobre la isla de Genosha. Este es un lugar importante para los mutantes. Genosha es un santuario para mutantes durante años y una vez fue gobernada por el mismo Magneto. En X-Men 97 Genosha está ahora al borde de ser reconocida oficialmente por las Naciones Unidas. De hecho hay rumores de que será un lugar también que se volverá canon en el universo cinematográfico de Marvel. También podemos ver a los Morlocks. Estos son mutantes que su alteración genética es tal que les produjo algún tipo de deformación física. Por lo que son aún más rechazados por el resto de la humanidad, más que un mutante promedio. Por eso esta tribu de mutantes deciden vivir en las alcantarillas. Y los Morlocks que se ven aquí son Kalisto, Leek, Ape, Erk y más tarde Tommy. Y para el segundo episodio es más claro que vemos a Jean Grey embarazada. Esto lo vimos desde el tráiler y ha causado conmoción. Este embarazo es lo que nos ha hecho pensar que se podría tratar de dos posibles embarazos. Uno podría ser Rachel Summers, el bebé de Jean Grey de otra dimensión. U otro podría ser Cable. Para como se desarrollaron las cosas nos confirman que el bebé de Jean Grey que nace se llama Nathan Summers. Lo cual lo convierte en Cable. Así que a quien vemos en estos dos episodios podría tratarse de Madeline Pryor. Y no Jean Grey. Y es que la madre de Cable es Madeline. Una clon de Jean Grey creada por Mr. Sinister en su objetivo de hacer evolucionar aún más a los mutantes. Suponiendo que X-Men 97 sigue los cómics, la Jean que acaba de dar a luz es en realidad Madeline. Y esta aparición de Madeline no es de la nada. Porque la relación de Jean y Scott en la caricatura nos mostró como después de que se casaran en la temporada 2. En su luna de miel fueron secuestrados por el malvado genetista Mr. Sinister. Quien cree que los genes combinados de la pareja podrían crear mutantes especialmente fuertes. Nathan Charles Christopher Summers nació en X-Men 201. Justo después de que Magneto se hiciera cargo del equipo. ¿Por qué les encanta ponerles nombres de otros personajes? Nunca lo sabremos. Por suerte no se llama Albu Severus. Una parte clave del segundo episodio es la llegada de Magneto a la ONU. Aquí trata de dar un discurso sobre cómo ha sido la historia de los mutantes con los humanos. De cómo han tratado de luchar por la libertad y la igualdad. Esta toma se parece al juicio de Magneto que sucede en Nunca ni X-Men número 200. En la que Magneto es juzgado por la Corte Penal Internacional. A lo largo de estos capítulos Cíclope menciona que se quiere ir del equipo. De hecho esto si pasó dentro de los cómics. En dos ocasiones. Una en 1980 en X-Men 138. Después de la muerte de Jean Grey en la Dark Phoenix Saga. Y luego en 1985 en X-Men 200. Para poder tener a su familia con Madeleine Pride. A lo largo de estos capítulos vemos muchas formas de transformaciones de Morph. Este mutante que puede tomar el aspecto de quien sea. Esto nos da muchos easter eggs. Tanto de personajes dentro de la serie. Como de otros mutantes que no hemos visto aún. Lo primero que vemos es cómo se transforma en Charles Xavier o en Jean Grey. Y Morph se transforma en el arcángel de Warren Worthington III. Después de que un sentinela ataca al Blackbird aún en el aire. Otra transformación de Morph es en un miembro de la hermandad mutante. Se convierte en The Blob durante la batalla del episodio 1 con los sentinelas. Nos dan una escena increíble porque usan el vientre de Blob como trampolín. Para que Wolverine con sus garras cargadas por Gambito. Decapite al molde de los sentinelas. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Durante la batalla de los X-Men contra X-Cushioner. Morph se convierte en una colección de diferentes mutantes. Mientras lucha cuerpo a cuerpo con el villano. Morph primero se convierte en Lady Deathstrike. Haciendo uso de sus garras de dedos largos. Sin embargo la transformación no dura más que unos pocos segundos. Morph se convierte luego en Colossus. Usando su piel de acero endurecido para desviar los disparos. A este mutante ya lo vimos en las películas de live action de X-Men. Y hasta en las de Deadpool. Otra transformación que vimos en esta batalla. Es la de Psylocke. Parando una serie de golpes en un duelo de espadas épico. Los dos continúan el duelo. Hasta que el villano finalmente se separa. Para intentar dispararle a Magneto. Quizá una de las más divertidas transformaciones de Morph. Es cuando se cambia a Sabertooth. Después de que Tormenta perdiera sus poderes. Y su decisión de abandonar a la escuela de X-Saber. Se ve en los distintos miembros de los X-Men. Tratando de reconciliarse con la pérdida. Para ayudar a Wolverine deciden entrenar. Y por ello se transforma en Sabertooth. Uno de los rivales más fuertes de Wolverine. En los cómics la pistola de negación mutante de X-Cutioner. Fue construida por Forge. Un mutante que trabaja para Henry Peter Gyrick en este momento. X-Cutioner era un villano del crossover de X-Men de principios de los 90's. Pero el villano principal era Strife. Un clon malvado del hijo de Cyclops, Cable. Vemos que Rogue tiene una relación cercana con Magneto. Y esto no viene de la nada. Recordemos que cuando ella debutó en los cómics. Formaba parte de la sociedad mutante cuando era dirigida por Mystic. Así que tiene cierto pasado. Ella y Magneto tuvieron una aventura en la tierra salvaje. Donde se dieron cuenta de que sentían atraídos uno por el otro. Pero no actuaron en consecuencia. Y en el episodio 2 podemos ver que Jean Grey lleva un vestido verde y la máscara amarilla. Este traje que Jean Grey lleva eran partes de su segundo disfraz de Marvel Girl. Los créditos finales de X-Men 97 presentan modelos de personajes rotativos junto con perfiles de poder. Como tal, esto refleja los créditos finales de la serie animada original. Es otra parte de la nostalgia de esta serie y la caricatura. Es una pieza clásica, es lo que es. Y estos fueron todos los datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de los dos primeros episodios de X-Men 97. De igual manera, si te interesa conocer todo lo que debes de saber antes de ver esta serie. Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all. ¡Gracias! ¡Gracias!